hoy es un día muy especial para todos los coleccionistas y fanáticos de los promocionales como nosotros ya que la famosa marca patitas de granja del sol lanzó una promoción de intensamente 2 en sus dos paquetes de 400 gramos y de 1100 gramos de unos tattoos hace muchísimos años que no veíamos promocionales en patitas como si lo había antes en grandes épocas y esta promo de intensamente es un muy buen inicio para ver más promos en un futuro tema precios la bolsa de 400 gramos cuesta 4687 pesos y la bolsa de 1100 gramos cuesta 12 mil 375 pesos bueno acá estamos en el sitio web oficial de patitas donde está la promo oficial con intensamente 2 y los nuevos tattoos que salen en los paquetes si escucharon bien en los paquetes de patitas traen tattoos de intensamente 2 la verdad que esto es una noticia espectacular hermosa porque hacía muchísimo de patitas no lanzaba promos bueno acá está la promo oficial donde puedes participar por un viaje al eeuu y por muchos premios más y acá mismo te explica que cada tattoo trae un código exactamente a la derecha lo puedes canjear y participar de miles de premios inclusive el viaje a eeuu exacto canjeas el código acá y ya estás participando acá bueno acá está el viaje a eeuu y los miles de premios más son entradas de cine tablets auriculares peluches intensamente kits con bolsitas o merchandising de patitas loncheras y vasos de patitas que más hay bueno y se repite ya entradas de cine acá ya para participar hay que poner la provincia de donde sos y acá están aplican bien todos los tattoos hay nueve en total hay nueve tattoos en total de la película y tenemos alegría desagrado en y ansiedad tenemos a temor envidia y tenemos a vergüenza y a tristeza así que ahí están los nueve y ahí está furia y furia ahí está son nueve tattoos en total así que bueno nosotros también tenemos sus paquetitos que vamos a abrir ahora a continuación para ver si podemos completar la no completar la colección porque creo que no llegamos porque compramos dos paquetes pero bueno vamos a ver cuáles nos salen dos paquetes de patitas exactamente acá bueno están las instrucciones de uso para usar los tatuajes son temporales así que es algo muy sencillo y acá están los dos paquetes está el de cuatro como habíamos dicho anteriormente está de 400 gramos que trae dos tattoos y está el de 1100 que no es de un kilo con 100 gramos gratis que trae cuatro tattoos bueno bueno estamos vamos a empezar con el unboxing acá tenemos compramos dos paquetes en realidad uno de un kilo más 100 gramos gratis y otro de 400 porque porque como dijimos antes uno trae dos tattoos que es el de 400 y la bolsa grande 4 o sea que en teoría de amor deberíamos tener 6 tattoos ojalá si no salen repetidos obviamente si no salen repes pero bueno son nueve en total así que en el caso de que tengamos 6 y la buena fortuna no sonría tendremos que buscar más patitas así que bueno tampoco está mal porque uno come patitas y entró toda esta estamos contentos bueno las patitas cuando abramos trajimos un tupper para poner las patitas y dejar las frisadas pues no vamos a comer todo eso imposible y para abrirlo trajimos un cuchillito así que vamos a abrir cuál abrimos primero este no el de 4 el de 2 digo el de 2 vamos a abrir el de 2 arrancamos arrancamos abrimos el paquetito porque lo pensamos medio guardar ya que patitas todos son los personajes exactamente como habíamos dicho antes los tattoos son los personajes de intensamente tanto los las emociones ya que estaban como las nuevas a ver ya abrimos y están pegaditos a ver que están pegados y están pegados al paquete a ver vamos a hacer así un acercamiento porque es como antes bien patitas bien patitas bien saquen figuras después también saquen un muñequito de plástico no me importa el material pero que se abra la bolsa de patitas y saca su muñeco sería ideal obviamente vamos a salir corriendo por somos los primeros literal bueno nos salió tristeza amor y acá quién más está envidia envidia uno de los nuevos ahí enfocó y son dos son dos y bueno acá están todas las patitas que después vamos a poner en el tupper así que bueno ya sabemos cuáles son los dos primeros tattoos vamos a ponerlo vamos a abrir aquel ahora vamos a ponerle un kilito bueno uno nuevo uno nuevo y es y se movió todo es vergüenza ahora después igual vamos a ir haciendo bien tomas de los tatuajes y alegría amor alegría vamos a buscar más vamos a comprar más patitas me parece decir que están caras las patitas pero acá está alegría y deberían venir dos más abajo están bueno entonces este paquete sí vamos a agarrar y desagrado y ansiedad así que nos salieron literal 6 diferentes nos faltan 3 nos faltan 3 amor dios bueno ahora los vamos a sacar de acá para hacerles unas tomas lindas a ver cómo quedan así mostramos los 6 que nos salieron en este unboxing y después bueno vamos a tener que ir a buscar claramente un paquete de estos para saber de tres no no porque vienen cuatro es raro dos de estos pues estos hay más factible y más chance como en distintos así que compramos uno grande y otro chiquito podemos probar total total patitas se comen las patitas o sea son patitas así que bueno bueno un unboxing exitoso este así que bueno eso comenten si ya conocían esta promo y cuál es su personaje favorito de intensamente 2 y bueno eso fue todo por hoy esperemos que les haya gustado este vídeo mostrando la nueva promo de patitas de intensamente 2 lanzada en junio del 2024 si les gustó el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para ver más vídeos de todas tus colecciones favoritas gracias y hasta la próxima